Este es el filtro de 250 litros por hora Aquí está el motor, su tapa, zeolita y carbón extra Exponja para la entrada de agua y sus entradas y extensiones Este filtro, se coloca su entrada Esta es la T Este que tiene el codo, es para el desnatador Y se conecta Y así queda Para la instalación final, hay que colocar su filtro Un filtro que es el carbón activado Coloca la zeolita, el carbón Y conozca su esponja para que detenga el filtro importante A estos filtros de cascada hay que rellenar el depósito de agua Coloca su tapa Y esperas a que suba al agua Y listo, ya está trabajando Lo控 количе евro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.